Tengo aquí los comprobantes, es que lo pagó para adelantarse, para yo no adelantar. Pero lo optamos en noviembre, señorita. No, pues por eso él pagó noviembre. ¿Pagó noviembre? ¿Lo pagó en noviembre? No, pagó ahora en noviembre. Yo pagué... Es que tiene de malo que pague en noviembre. No, por eso le digo, él no pagó ni agosto ni septiembre. Y yo tengo las boletas porque yo las pagué. Yo pagué el jardín. Él no dio nada de plata en dos meses. Ella se adelantó en cancelar lo que es el jardín. Yo por eso pagué en noviembre y ahora me tengo que cancelar la de diciembre. Ya. Esos dos meses están en el aire. Ya, ¿y el jardín lo va a seguir pegando? Sí, sí. ¿Y cuesta cuánto? Son 100. 122 mil. ¿100 mil pesos sale? 122 mil pesos por almuerzo. Acá tengo los papeles. Sale 100 mil pesos la mensualidad. Ella dijo que ella iba a cancelarle lo que quiera, la colación. O sea, usted está diciendo de pagar 100 mil pesos en el jardín y que ella pague en la colación, que serían 22 mil pesos. ¿Y eso sería todo lo que usted puede ofrecer de pensión de alimento? No tengo trabajo. ¿Por qué? Porque me finiquitaron. Tiene una academia de fútbol que es de él. No, no, no es academia. No, es una academia, pero es sin remuneraciones. ¿Y eso no podría explicármelo a su hijo? Sí. Es un club deportivo. ¿Y es de él? El club deportivo se juega, se paga lo que es la cancha y nada más. Se cancela nada más. Los niños cancelan, no tienen una mensualidad. Ahí hay plata. Si no tiene trabajo, que saque la plata de ahí. ¿A nombre de quién está eso? Está de presidente, estoy yo, de tesorero y secretario. Es un club deportivo. El club deportivo no tiene... A ver, espere. ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Usted era el presidente? ¿El club deportivo? No, no, no. ¿Usted me dijo que era el presidente, el tesorero y el secretario? No, yo soy el presidente, mi hermano el secretario, mi papá el tesorero. El club deportivo. ¿Y no es familiar? ¿Cómo que no es familiar? ¿De qué familia? ¿De qué? Estoy diciendo que... ¿Suya puede que familiar sea de la mía? Si es su papá y su hermano. Es un club deportivo en el cual nos pidieron la gente y ese era lo más confiable. Tengo también profesores y amigos que están ahí. Ya. O sea, es un club deportivo. Sí. Club deportivo. Que pagan mensualmente para estar ahí. Exacto. Y se ve por la asunta de la cancha. Y es por la as... Claro, me imagino que juegan en alguna parte, ¿no? Creo que juegan en un cuaderno. El terreno se cancela, el terreno no es municipal. Sí, claro, por supuesto. Y todo lo que se entra, se entra a lo que es la... ¿Y usted está ahí con algún fin altruista? ¿Está con un fin de ayudar, de beneficencia? Sí, de ayudar, sí. Sí. Si que era persigo de ahí. De hecho, cuando ella estaba ahí y le decía... Y usted trabaja ahí y no gana dinero ahí. ¿Y por qué está ahí entonces si tiene un hijo que va a educar? Porque eso estaba parte de lo que yo trabajaba. De ahí yo cancelaba lo que era de mi hijo. Eso yo lo hacía porque... ¿Quién tiene la administración del club deportivo? Nadie. Yo soy solamente el presidente. Pero no hay nadie de administración. ¿Quién maneja el dinero que paga las personas que participan del club deportivo? El tercerero. Y el tercerero es mi papá. Y lo que es la administración lo hago yo. En cancelar la cancha... Hay un sistema contable, me imagino. ¿Perdón? Hay un libro de contabilidad en eso. No, porque el club deportivo no tiene nada que ver con eso. Señora, ¿usted entiende lo que le estoy hablando? No, tampoco. No, pues, ¿qué es si él recibe plata directamente? No, no, la pregunta es. Ay, Dios mío. 25 años. Todas las empresas en Chile, sean corporaciones o fundaciones, con fines de lucro, sin fines de lucro, tienen que tener una estructura de funcionamiento, que me imagino que usted alguna vez la ha escuchado, ¿cierto? Donde haya alguien que administra, haya alguien que ve la parte contable, haya un presidente, puede ver cómo hizo usted. Y tienen que tener un sistema contable, donde se dice, recaudamos tanta plata y gastamos tanto, y por lo tanto quedaron estos fondos. Cuando es sin fines de lucro, esos fondos se reinvierten, ¿cierto? Pero se pagan las funciones. Que una empresa no tenga fines de lucro, no significa que la gente que trabaja en ella, necesariamente no reciba una remuneración. Por ejemplo, hablemos de la fundación Teletón. Hay un fin altruista, que es la rehabilitación, y todos conocemos de qué se trata, pero eso lo pongo porque es bien conocido, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que los médicos que trabajan en Teletón no se les paga, o que el señor a que se le compra la leche no se le paga. Se pagan los servicios y las prestaciones que sean necesarias. Por lo tanto, a mí no me consta que porque usted me diga que eso es simplemente una escuela de fútbol, que es de beneficencia para sus vecinos, no necesariamente quiere decir que al presidente, al tesorero y al administrador no se les pague un sueldo. ¿Y cómo puedo yo tener certeza si ellos trabajan en forma voluntaria o reciben un sueldo, viendo la contabilidad de esa fundación? No la tengo. Desde el principio que no la tengo. Eso es una falta grave, gravísima, que tendrá que explicárselo en el tribunal. Porque esta señora tiene todo el derecho a decir en el tribunal que usted tiene esta fundación, que funciona, que reúne fondos de todos sus vecinos y que no tiene un sistema contador transparente. Y sus vecinos también tienen todo el derecho a ir en cuenta. ¿Qué sé yo si estoy pagando por la cancha 10 mil pesos para que este caballero se vaya a final de año a Cancún de vacaciones? No sé, y tengo todo el derecho a sospechar, porque este caballero no me dice el que invierte la plata que yo estoy pagando. Y más encima, en un terreno que se supone, que también es por un fin de ayuda. Según usted, nadie cobre ahí, todo es por ayuda. Usted reúne fondos de particulares para ayudar. ¿Y cómo sé yo si esos fondos de particulares usted no los reúne para irse de juerga? ¿Y se está aprovechando el bolsillo de su vecino? No, pues no lo sé. Yo no lo conozco a este señor. No tengo idea. La única forma de saberlo, imparcialmente, es viendo los números, viendo la contabilidad. Y él me acaba de decir que contabilidad no tiene. Tengo todo el derecho a presumir lo peor que quiera. Tiene toda la razón. Ya, pero... Entonces, cuando una persona debe pagar pensión de alimento, la pensión de alimento se fija en el total de las remuneraciones que él percibe. Ese total de remuneraciones, cuando se trata de un empleado dependiente, es bien fácil porque se le pide un informe al empleador y se sabe inmediatamente cuánto es lo que gana. Y en razón de eso, el tribunal, y de los gastos del niño, y los ingresos de la madre, y la situación socioeconómica del menor, se fija un porcentaje. Simple. ¿Cuándo la cosa se pone compleja? ¿Cuándo es un señor que se encuentra desempleado, como este caballero? ¿Cuándo es un señor que trabaja como independiente, como aparentemente también lo hace él paralelamente? En ese caso, el tribunal tiene varias funciones o varias atribuciones que puede hacer amplias para llegar a determinar cuánto es lo que usted gana, incluido el informe social. Es decir, visitar en qué condiciones vive usted. ¿Qué auto tiene? ¿Qué casa tiene? ¿Qué televisor? ¿Cuáles son las condiciones en las que usted vive? Y en razón de eso, presumir una renta. Si ninguna de esas cosas funciona, la ley presume a lo menos que usted gane el sueldo mínimo. Ganando el sueldo mínimo, por un hijo, 40% del ingreso mínimo es por pensión de alimento, que son aproximadamente 80 mil pesos. La opción es hacer todo eso que yo le expliqué en tribunales para llegar, según lo que él dice, que no tiene ni una forma de remuneración, que está cesante y que trabaja de forma gratuita en este centro, al sueldo mínimo, a presunción del sueldo mínimo, por lo tanto, que gane una pensión que borde ese monto, o llegar a un acuerdo razonable entre las partes, pensando en su hijo, terminar con los líos que tienen, acordar el régimen comunicacional y directo y acordar los alimentos. ¿Qué eligen? Arreglarlo ahora y ver las cosas arreglas. Este señor ofrece 100 mil pesos de pensión de alimento. ¿Podrá haber un esfuerzo mayor de su parte? Tiene trabajo, estoy buscando. No le pregunto. Ya sé que no tiene trabajo. Son 100 mil pesos, lo único que puedo dar. Ya. ¿Y la casa que compró, qué va a hacer con ella? ¿La va a vender? ¿La va a querer o puro vender? Pero la casa es de los dos. ¿Está en nombre de los dos? De los dos. Ah, ya. Ya, entonces no voy a tocar eso. 100 mil pesos es la última suma que él ofrece. ¿Qué le parece a usted? Es que igual yo encuentro poco porque él al principio de año me da 130. El jardín me sale 122. El niño tiene que igual... Se me dice que está sin trabajo. Con la acción. Yo también estoy sin trabajo. Ustedes verán, yo los escucho. ¿Quieren llegar a acuerdo o quieren seguir discutiendo? Yo decía que es el único que pueda. ¿No hay acuerdo entonces? Me voy a tener que aceptarlo siempre. Aquí nadie le obliga a nada. Ustedes verán. Es que quiero solucionar esto ahora porque no quiero estar... Seguir juntando papeles y demostrar que el niño tiene gastos, que tiene que comer, la colación, la ropa... ¿Y qué trabajaba usted, hijo? ¿Cuál es su función? Era encargado de tienda de... Los alimentos son esencialmente modificables según cambian las condiciones que se dieron en consideración al minuto donde se fijen. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Si hoy día fijamos 100 y mañana este caballero encuentre trabajo, usted puede pedir un aumento de pensión de alimentos. Ya. Usted lo tiene claro. Y ojalá ni siquiera fuera necesario que lo tuvieran que demandar por ese aumento. Porque si usted está ofreciendo 100 porque se encuentra cesante, cuando encuentre trabajo, usted solo, si le interesa a su hijo, debiera aumentar ese monto. ¿O no? Por mi hijo siempre. No lo ha hecho hasta ahora. Que se comprometa. Así que no diga siempre, porque por su hijo, usted hasta ahora no ha hecho nada. Ni siquiera dejar de discutir. Sí, acepto lo 100. En el mismo término, pero respecto a otro tema de igual relevancia para su hijo. Su hijo necesita la presencia de la familia del padre. Nunca le ha negado. Y evidentemente del padre. Sí, la ha negado. Hasta ahora la ha negado. Mulerando un derecho de su hijo. Priorizando su rabia por sobre el derecho de su hijo. La discusión respecto a las visitas y el acuerdo no logrado radicó, como decía Pamela, en un solo día. En un día de la semana en que el padre quiere dormir con el niño para el otro día ir a dejarlo al jardín, que le queda a pocas cuadras de él y muy lejos suyo. Parece absolutamente lógico, razonable y bueno para la relación padre-hijo. Me imagino que está dispuesto a aceptarlo. Sí, se sigue en lo que estábamos haciendo. Ya. Entonces, tendríamos fin de semana por medio, más día miércoles hacia el jueves o martes hacia el miércoles. ¿Cómo es lo que quiero? Marte. Martes para miércoles. Sí. Ya, qué bueno. Martes para miércoles. ¿Me parece? Sí. Ya. Entonces, resumo. El acuerdo de las partes. 100.000 pesos pagaderos mensualmente por pensión de alimento, más régimen comunicacional y directo consistente en fin de semana por medio, desde el sábado a las 9 de la mañana hasta el domingo a las 9 de la noche, más el día martes en la tarde, desde las 16 horas puede ser, 18 horas, hasta el día miércoles en que usted lo deja en el jardín infantil. ¿Estamos? Lo he dado el acuerdo entre las partes, entonces, que será redactada y traducida a escritura pública por nuestra abogada y firmada por ustedes ante notario y presentada al tribunal para su autorización en este caso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.